Amigos del Triente de Deport, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos invitado campeón. Ah, vamos a estar en breve nomás con Nelinho Quina, central de Universitario de Deportes, uno de los capitanes del cuadro del cuadro crema que ayer fue premiado como el ganador de del torneo apertura de la fase uno. Hoy ya se conocieron a los grupos, vamos a estar también con un integrante del del grupo B, pero vamos a hablar primero con Nelinho y antes de saludar a a Joel, arrancábamos en la previa del del programa antes de de saludarlos y me gano con una conversación, ¿No? Yo pensé que el el protagonista era nuestro invitado, nuestro primer invitado hoy, Nelinho Quina, y escucho, tuve ofertas hasta de siete equipos, yo dije, bueno, de repente es Nelinho, ¿No? Ah, por por el campeonato de la privacidad. Mira, mira, Joel Herrera, a Nelinho, que todos todos los equipos de la segunda división querían contar con él, así que Guaral, Unión Guaral se tiene que dar con una piedra en el pecho, ¿Ah? Porque ha sido Joel el que eligió dentro de todo ese abanico de posibilidades que se diría, así que ya hay fecha también, la próxima semana, Unión Guaral, el equipo del que el Pridente se dé por el cinta, ¿Ah? Unión Guaral contra Juan Aurich. Seguimos acá, teniendo que hacer fuerza para convencer a Duilio Cisneros, porque ya sabemos que no tienen sus planes a Joel Herrera, pero vamos a hacer fuerza desde acá, toda la gente. Ha dicho el profe que tienes que llegar a tres mil ochocientos likes. Así que vamos a ver, para para que salgas en entrevista. ¿Cómo está Joel? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está toda la gente del Tridente? La verdad que yo ya no sé qué hacer con toda esta introducción, con todo este prólogo que me haces antes de iniciar el programa. No sé si defenderme, no sé qué ir a la gente. Si empiezo a defenderme, comienzo a sacar los haces bajo la manga que tengo, y sacarlos trapitos, no sé, de alguna manera tengo que defenderme. No se puede defender lo indefendible. Claro, ¿Tú qué vas a decir? Si tú vas a ser el agraviado, que obviamente tienes que decir no, pues no, pero no. Nada, contento también, sí, como bien lo menciona Julio, salió la programación de la Liga 2, se inicia este martes, si no me equivoco, si no, ni siquiera he visto la programación, solamente vi que yo juego, así que siempre asegurando, pues muñeco, ¿No? Siempre hay que asegurar, pero sí, iniciamos con Unión Guaral, un torneo de la Liga, de Liga 2 que todos estábamos esperando, creo que muchos futbolistas estábamos ansiosos de que ya se inicie, ya, y en la fecha 1 tenemos, puedo dar los partidos, ¿No? Unión Guaral versus Juan Auris, Chabelines versus Unión Comercio, Piratas se enfrenta Comerciantes Unidos, Atlético, Alianza Atlético se enfrenta Deportivo Copsol, Santa Rosa versus Santos FC, que va a ser transmitido la Liga 2 para que la gente lo sepa por Gol Perú, así que creo que van a poder criticarme y darme con palos, si es que me toca jugar, evidentemente, porque todavía me estoy ganando el puesto, día a día, ganándome los frijoles, ya, pero va estar agradable, va a estar, hay varios equipos que se han reforzado bastante bien, así que, a pesar de que somos pocos equipos en Liga 2, va a ser un torneo bastante, bastante intenso por lo que veo. No, y además hay, hay, hay buenos equipos, van treinta y cuatro minutos del primer tiempo en Sao Paulo, el cuadro local, el cuadro tricolor, derrota uno cero a binacional en el último partido del equipo campeón del fútbol peruano en esta Copa Libertadores. Vamos a saludar a nuestro invitado, Neliño Quina, ¿Cómo estás? Bienvenido al Triente Deport. ¿Qué tal Minsun? Hola, Minsun, digo yo el Minsun. Neliño, Neliño. Me confundo con tu hermano, que a los dos los quiero, a los dos. Listo. No, hola, Julio, ¿Cómo estás? Hola, Joel. Un gusto y gracias por por la invitación. ¿Cómo tomaste hasta siete equipos me querían, decías, ¿no? Oye, qué pesado, era una broma entre amigos, hermano. Siete equipos, la verdad. Imagínate. Nunca, nunca me hubiera tenido tantas. A la justa creo que me ha agarrado un equipo. Siete equipos para elegir. Imagínate. Imagínate. O sea, más ofertas que Metro. Caramba, él tiene más promoción. Claro, qué nivel, ¿ah? Hay que vender. Y eso que ha dicho, ojo, Neliño, ha dicho las siete de la de la Liga dos, porque él tiene otras siete que que desechó de la Liga uno, ¿ah? No, dos nomás, dos. Madre. Dos, ah, mira. ¿Tú tienes empresario o te maneja solo? Para que tú me manejes, ¿eh? Para tener más ofertas. Mi empresario es David Copperfield y David Copperfield. Ah, bueno, claro. Ah, eh, segundo gol de, segundo gol de Sao Paulo, eh, treinta y cinco minutos, eh, Brenner acaba de marcar el segundo para, para el cuadro brasileño. Neliño, ¿qué conclusión de este primer torneo donde Raúl terminó ganándolo ampliamente? Creo que después de la, de la pandemia, creo que fuimos el equipo más regular, creo que ganamos la mayor cantidad de partidos. Creo que el equipo ya se conocía, por más que vino Ángel, fue un técnico que estuvo con nosotros el año pasado, entonces no hubo tantos cambios que, que digamos, y creo que nos pudimos, este, adecuar rápido, y creo que, que el equipo entendió que teníamos que jugar, eh, cada partido como si fuera una final, y creo que eso hicimos. Ahí, ahí se había comentado, escuchaba comentarios en Neliño, de que por ahí, eh, también tenía mucho que ver, eh, en, en, en este, en este ganador de universitario, la fase uno, eh, la mano del, del, del antiguo entrenador, ¿crees tú de que también, eh, bueno, lo comentas, lo estás comentando, pero ¿crees también que ha sido así? Lo que pasa es que nosotros iniciamos el proceso con, con el profe Gregorio, en diciembre, porque nosotros jugábamos la pre-libertadores, de la cual creo que, en los dos partidos de copa que tuvimos, creo que, tuvimos una, una actuación aceptable, bueno, nos fuimos, este, derrotados 0-0, porque empatamos acá en Lima, y después el campeonato local nunca lo abandonamos, sacamos, puntos, este, puntos importantes en, en Arequipa, en Chiclayo, ganamos en casa, solamente tuvimos una derrota con, con Vallejo, y creo que cuando se paró esto de la pandemia, creo que estábamos a dos puntos, o a cuatro puntos, creo, de, de Ayacucho y, y Alianza Universidad, y ahí tuvo el parate, es decir, en sí, ganamos el clásico también, y bueno, y después vino, vino esto lo, lo de Ángel, es decir, yo creo que, mientras que estuvo el profe, hizo un excelente trabajo, jugó casi con la mayoría, con el equipo de bases que estamos jugando nosotros ahora, entonces, por eso digo que, que fue mucho más fácil la adaptación con, con Ángel. Claro, es importante que, 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 que se le reconozca también a la profe Gregorio, pero definitivamente que lo de Ángel Comiso también ha sido importante de poder mantener ese nivel en el que estaba Universidad de Deportes para que pueda, evidentemente, alzarse con la fase uno del niño. Sí, nosotros sabíamos cómo, su manera de trabajar de Ángel, su comando técnico, siempre son exigentes, te dicen dos o tres conceptos, ya nosotros más o menos, este, lo conocemos, la forma de trabajar, y no, no, no fue difícil. Lo que nos ha ayudado a nosotros es que no hemos tenido lesionados, a pesar de que hemos jugado casi con, con la mayoría, no hemos tenido lesionados, yo creo que la, los chicos en, en esta cuarentena se cuidaron, y ha sido la ventaja, eso es lo que nos ha servido a nosotros, este, por ahí, ser más constantes y tener siempre completos, la mayoría, exacto, casi la mayor mayoría de, de jugadores, este, enteros. ¿Nel niño lateral izquierdo o en el niño central? No, en el niño central, ya, a la cueva, cerrado. A la cueva. Se siente más cómodo, se siente más cómodo ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo salí de marcador, me gustaba mucho irme al ataque, todo eso, después siempre, en los equipos que he estado, siempre he estado con gente mucho, mucho más recorrida, con mucho más, más experiencia, antes no, en los equipos profesionales no había mucha juventud, era uno, dos, y Joel puede ser testigo de eso. Entonces, aprendía mucho de eso, que te decían que, bueno, que cuando tengas una cierta edad, vas a correr menos, y bueno, yo en ese entonces no le entendía nada, pero llegó un momento que me gustaba jugar de central, y el 2015 fue donde Raffo me, en UTC me puso ahí, y ahí me gustó, pero igual no tengo problemas, en algún momento puedo jugar marcador, porque es una posición que conozco. Incluso jugando de central, se te ve a veces que te proyectas por el centro, o un poco te he pegado a la izquierda, pero te veo yo, lateral, lateral igual. Lo que pasa con los movimientos que por ahí hace el equipo, hace que por ahí uno pueda tener un poco más de espacio y pueda salir unos metros más adelante. Entonces, eso se te da un poco la claridad y la forma de jugar del equipo. Ajá. Este, Julio, permítame acá leer un comentario acá de Corsino Collazos de Jordan, nos comentan si han coincidido en algún equipo Nelinho y Joel, bueno, le cuento a la gente de que sí, hemos coincidido en Auris, campeón del 2011, hemos estado allí, hemos formado parte de ese gran plantel que se armó, y yo no soy de preguntarle a los invitados de que cometen algo sobre mí, pero si tuvieras que dar algún detalle, Joel, me acuerdo de Joel, esto, esto, ¿qué podrías decir? O sea, ¿qué tal Joel Herrera, compañero? Buena persona, eso es lo mejor que se lleva un ser humano. Después lo fue, si es buen futbolista o no, eso queda aislado, yo creo que siempre queda la persona. Creo que me mataste, me mataste con eso. O sea, Joel, como futbolista, buena persona. Buena persona, golazo de Yandesa, golazo de Yandesa. No, pero es que lo que pasa es que en el fútbol es eso. En el fútbol es eso, en decir, seamos buenos o regulares o malos, lo que quiera, pero siempre la persona. Cuando uno es buena persona, creo que te abres puertas donde quieras. Sí, de acuerdo. Eso es verdad. Ahora, Neliño, mucho se habla de la selección. ¿Es algo que todavía te seduce? ¿Crees que estás en un nivel como para llegar a la selección o no lo miras mucho? Mira, la verdad que soy feliz de estar acá en el club, de jugar cada, bueno, ahora se juega cada cuatro días, cada cinco días. Aquí no le gustaría estar en selección, pero si no se da, es porque algo tengo que mejorar o me falta algo que hacer. Así que estoy tranquilo. El profe sabrá quién llama. Tal vez no estoy para esas convocatorias que se dio anteriormente, porque tal vez busca otras cosas, pero tranquilo, soy feliz donde estoy y si nunca se da, normal, seguiré siendo feliz donde me encuentres. La verdad que, Julio, qué importante escuchar el análisis de un futbolista cuando dice, de repente, el problema soy yo, de que algo me falta a mí, no es normal. Eso habla de la madurez, habla del profesionalismo que tienes, Neliño, la verdad te felicito, porque normalmente, ¿qué pasa? No, el técnico no me quiere, no me considera o esto o lo otro normalmente, pero bueno, evidentemente que por ese profesionalismo que tienes es que hoy, en la actualidad, podemos estar comentando de que podrías tener una posibilidad en selección, porque la verdad lo que vienes haciendo universitario es bastante importante, un nivel bastante alto, que me gustaría saber cuál es tu trabajo personal, o sea, definitivamente tienes que tener un cuidado, pero cómo, cómo haces para poder mantenerte en ese nivel ya tantos años ya, porque no, no, no es que estemos hablando de Neliño, un buen nivel solamente en la U, ya en los, todos los equipos donde se ha estado siempre está mantenido bien. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, he estado en planteles con gente muy, muy recorrida, y siempre uno tiene que rescatar lo mejor de cada uno, entonces uno siempre tiene que ir a los entrenamientos a aprender, a aprender y fortalecer tus debilidades, fortalecer tus fortalezas, entonces disfrutar cada día, cada momento, cada entrenamiento, porque uno no sabe cuándo, cuándo puede decirle adiós, entonces trato siempre de aprender, trato siempre de sacarle provecho, cada entrenador que tenga, sacarlo mejor, y exigirme al máximo, exigirme al máximo, no es que, bueno, no quiero comer esto, sí, me doy mis gustos, pero sé cuándo dármelo y cuándo no, entonces yo creo que vivir una vida ordenada, saber cuándo hacer una cosa, cuándo no, y después la regularidad te lo dan los partidos y la forma como te entrenes, yo creo que uno entrena como juega. Totalmente, ¿y cómo es esa dupla con Federico Alonso? ¿Cómo se complementan? Bien, la verdad que lo que nos ayuda a nosotros es que tenemos chicos atrás nuestro, como Brian, como Valverde, Junior, y la competencia es muy sana, ahora nos está tocando nosotros, bueno, Federico se lesionó, entonces ahora está jugando Brian, a veces juega Corso, pero tratamos siempre de hablarnos, de estar bien parados, somos de diferentes características, pero siempre tratamos de estar bien atentos en la hora de que el equipo ataca, no dejar siempre un hombre suelto, porque al final de cuentas cuando tenemos jugadores de la característica que tenemos, siempre nos pueden contragolpear, y si no estamos muy atentos nosotros, al final el que lo cae palo es a nosotros, no se acuerdan del trabajo que hacemos, siempre lo que hacen goles. Ahora, ¿cuál consideras que es tu mayor fortaleza y cuál tu mayor debilidad? Si la podríamos señalar. ¿Debilidad? No patear con la derecha. No, pero yo creo que debilidades tenemos todos, es decir, hay muchas cosas que aprender, yo creo que las personas que dicen que ya aprendieron todo son mediocres, yo creo que uno puede tener 20 años, 30, y si quieres seguir mejorando siempre vas a escuchar y siempre vas a aprender, entonces yo creo que ahorita siempre mis oídos están bien abiertos para escuchar siempre. Yo creo que siempre a veces las críticas que sean constructivas siempre te sirven, y mejor que sea de tu familia, porque ellos son los que te dicen la verdad. ¿Y la fortaleza? La fortaleza es nunca olvidarse de dónde viniste, yo creo que si tú olvidas de dónde viniste, cómo te costó llegar a donde estás o algo, yo creo que estamos muertos, entonces siempre uno tiene que, cada vez que logra algo, siempre, siempre pensar que estás más abajo, y eso creo que te hace más fuerte. Nelinho, ¿cómo poder analizar, o sea, no sé, no sé si te animas a dar un análisis tú ahora que estás jugando de central, pero se criticó mucho, entre comillas, el trabajo de Zambrano en la selección, ya, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué podrías comentar? No sé, evidentemente hoy eres un central bastante importante, pero ¿cómo podrías analizar el trabajo de Zambrano? ¿Te animas a hacerlo? No, porque es una tela muy delgada, tal vez, digo una cosa, se puede interpretar de una manera u otra, yo creo que el profe Ricardo y su comando técnico tal vez van a analizar ellos internamente, y él también tal vez hará su autocrítica, y nada más, yo creo que son unos temas personales, temas de cada uno, y como que no se vería bien que yo diga esto o lo otro, porque después saltan los comentarios, entonces prefiero como mantenerlo ahí. Está bien, perfecto, hermano. ¿Tú estuviste con Gareca en el 2008, en la U? Sí, tú en 2008, él fue el que me trajo a la U. Pero como lateral izquierdo. Sí, como lateral izquierdo, fue un partido que la U va a jugar al campeón en el 36, y creo que ganamos 2-1, sí, y ahí fue donde me llama a mí, a Carmona. Claro, que eran los laterales, derecho, izquierdo, y los lleva a los dos, pues, ¿no? Sí. Y en ningún momento, en todo este tiempo que está Ricardo Dareca al mando de la selección, ¿has tenido algún acercamiento? No, nunca, solamente me lo crucé una vez cuando nosotros viajamos a Chile, sí, cuando viajamos a Chile con la U, hacer partidos amistosos allá con la U de Chile, nos cruzamos el aeropuerto, yo estaba con Gary, nos cruzamos ahí en el lobby con, estaba con el profe Santín, nos cruzamos, nos salvamos, no lo veíamos después de casi 10 años, así que, que nada, fue un hola, cómo estaban, que esto, que lo otro, y después no me he vuelto a cruzar con el profe. ¿Y qué tipo de técnico es? Perdóname, Joel. Sí, 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 dale, dale. ¿Qué tipo de técnico es Dareca? Por lo que lo tuviste, ¿no? Es un técnico que, bueno, te voy a contar cuando yo llegué, un técnico que te da mucha confianza, te dice lo que quiere de ti, lo que quiere para el equipo, la verdad que es un técnico que te hace sentir bien, te hace sentir bien. Cuando yo llegué a la U, él fue muy claro, me dijo, yo tengo un equipo que salió campeón, porque la U había sido campeón en la mitad del torneo, y la U creo que perdió como 3, 3, 4 partidos, y me dijo, yo tengo que respaldar a un equipo que me dio un logro, y eso para mí, para un técnico, la verdad que bien, y me dijo, tú vas a jugar, no sé cuándo, pero vas a jugar, y le va a ser muy útil a la U, pero la verdad que todos los técnicos no vienen y te dicen así las cosas o algo, entonces como que a mí me pareció bien, y tranquilo, y después, bueno, se fueron dando las cosas, y al final, al final yo terminé jugando en la U. Claro, fueron titulares, ¿no? Comentarte, comentarte muchos comentarios que hay acá en las redes, en el niño, felicitaciones, esperemos que le vayan bien en la Copa, que estás haciendo un torneo muy importante, la verdad que siempre, siempre es bueno escuchar los comentarios de la gente, del trabajo que viene haciendo uno, ¿no? Y en el tema de la Copa, evidentemente todavía es prematuro hablar, pero a lo que quiero llegar, ¿sienten ustedes de que la directiva tiene que hacer el esfuerzo para poder mantener este grupo que creo que viene siendo sólido, de cara a lo que se viene con Universitario de Deportes? Yo siempre he dicho que, bueno, lo que nos falta acá en Perú es que no respetamos procesos. Creo que pasó, Joel, tú estás testigo, creo que pasó en el 2011, nosotros teníamos, creo, para mí, el mejor equipo del medio, y aparte con muchos jugadores prestados a otros equipos, y se rompió un equipo que la verdad que si lo mantenías, podías campeonar las veces que quisieras. Entonces, lo que pasa acá en el... Y hacer una buena Copa. En el Fuego Peruano, exacto, lo que pasa es que en el Fuego Peruano, armas para un plantel, sales campeón, y al siguiente año se te están yendo cuatro, o seis, o siete jugadores, y después quieren hacer lo mismo, lo que hicieron ustedes un año antes, que es imposible. Entonces yo creo que los procesos son importantes, ¿por qué? Porque ya los jugadores se conocen, tienen un tiempo, y si tienes un proceso largo, obvio que vas a tener resultados, pero si tú cada año cambias de equipo, va a ser difícil. Y yo creo que a nosotros nos está pasando eso. Bueno, el año pasado, por poco nos quedó, por poco, y nosotros jugamos, creo, la final, pero no por dos puntos nos sacaron, pero se mantuvo casi la base del equipo. Y es por eso que ahorita estamos donde estamos. Entonces yo creo que es un claro ejemplo de que si se puede seguir manteniendo la base y agregar algunos jugadores en posiciones que por ahí tal vez nos falta, yo creo que podemos potenciar. Pero ya eso es un tema dirigencial, tú sabes que esto es de resultados, ahorita podemos estar acá, mañana no, así que Dios quiera que si se logra el objetivo, se pueda quedar todos y fortalecer el grupo. ¿Cómo viste el grupo que les tocó? ¿Querían evitar a Cristal o al contrario, querían revancha? No, la revancha no existe, las oportunidades te da la vida. Así que, que nada, el grupo está bien. Son grupos parejos, yo creo que todos en estas ocho, nueve fechas se van a jugar todo, porque son este, donde vas a, si vas a la Copa, si vas a la Sudamericana o vas al descenso, entonces se van a jugar muchas cosas importantes y yo creo que comience bien este torneo corto, creo que va a tener resultados. Excelente, yo última mía Neliño, aprovechando una pregunta que te están haciendo aquí de Cristian Camacho Villanueva, gracias a toda la gente que nos escribe aquí en el tridente. Neliño, eres de las divisiones menores de Cristal, preguntan, sabiendo, queriendo saber un poquito de tus inicios, ¿dónde hiciste divisiones menores? ¿En Cristal o en tu barrio nomás ahí, pateando lata? No, yo comencé a los cinco años en Cantolao, yo comencé a los cinco años en Cantolao y después me voy a Cristal, me voy a Cristal a los nueve años y ahí hice todas mis divisiones menores en Cristal. Igual debuté ahí en el 2005, gracias a Dios con mi hermano, y de ahí para lo que es mi corta carrera, pero se podría decir que lo hice todo en Cristal. La U sale con todo en esta fase dos, te lo pregunto porque a veces, no siempre, pero ha pasado, que el ganador del torneo de apertura, no sé si baja la guardia, sea la palabra, o merma un poco el rendimiento en el Klaus Mura. No, nosotros vamos a salir con todo, nosotros vamos a jugar cada partido como si fuera una final. Creo que estamos dando esta fase dos, con, si no me equivoco, nueve o once puntos de ventaja, y eso es, eso la verdad que es mucho, entonces para un campeonato tan corto, entonces nosotros queremos seguir manteniendo esa ventaja y ganar todo lo que se pueda. Sabemos que son nueve partidos, nueve finales y queremos ganarla. Ahora, Nelinho, la última. Ayer estábamos con Joel, haciéndole una encuesta a la gente. Joel dice que yo me parezco a Gastón Acurio. No puede ser posible, no, no puede ser posible. A nuestro siguiente invitado, que ya, ya comenté a la gente que. ¿Qué parece más? Qué pesado. ¿Joel a Alejandro o yo a Gastón? Joel parece una, Joel parece. Joel parece. El niño, el niño. ¿Qué pasa, Manito? No, te mira. Manito. Una papa a la bocaína, nomás. Una papa a la bocaína, nomás. No te digo lo otro. Una papa a la bocaína incompleta, incompleta. Ya, ya sabes, ya. Completamente seguro, estoy completamente seguro que la misma pregunta se la vamos a hacer a nuestro siguiente invitado, ya comentar a la gente que ya está, Marcio Valerde, también listo ya, el cuchicuche, y seguro que también le van a hacer la pregunta, la pregunta. Pero, pero hermano, ya ya he respondido, ¿cómo es una papa a la bocaína? Obviamente está queriendo decir que parezco la aceituna. Está clarísimo. Un chupón de dinosaurio parece. Nada, del niño, gracias, felicitaciones por la buena campaña, y nada, que sigan los éxitos en la U, y ojalá que se pueda dar lo de la selección, porque creo yo que vienen teniendo un muy buen año. Ok, gracias a ustedes, cuídense mucho, saludos para todos, cuídense. Chao, Manito, Marcio. Gracias. Ahí está. No te aguantaste, no, no te aguantaste tú. Pero hay que preguntar, hay que preguntarle a todos, cuando saludemos a Marcio, también le vamos a hacer la pregunta. Seguro ya tú estás coludido, ya estás coludido, ya has arreglado la respuesta. ¿Tú crees que Marcio va a hablar algo mal de mí? Algo mal de mí, él jamás. Pero no se trata, no se trata de hablar mal, se trata de decir. No, 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 sí, seguro que no. ¿Quién tiene el mayor parecido? Nada más. Ahora, Joel, ¿qué te parecieron los grupos de la fase dos? Del, 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 del. Ahí los vamos a poner, ¿no? Para que lo, para que la gente los vaya viendo, para ir analizándolos también con, con nuestro invitado, ¿verdad? Sí, sí, yo creo, yo contesté por Huancayo, es el, es el más bravo, ¿ah? Es, está muy parejo, porque hay, hay fuerzas muy parejas, Manucci, Melgar, Vallejo, Huancayo, yo no descarto Alianza, ojo, ¿no? Este, pero vamos a, ahí está, mira, el grupo uno tiene a la U, Cristal, TC, Alianza Universidad, Cienciano, Binacional, Cantolao, San Martín, Stein, y Grau, la U debuta contra, contra Grau. Y en el grupo B está, Juan Cayo, Vallejo, Manucci, si me acerco es porque no veo nada, Melgar, Ayacucho, Alianza Lima, Municipal, Cusco FC, Sport Boys, y Yacuaba. Digamos que te parece, y coincido contigo, de que el grupo B por ahí es, es el grupo más fuerte, porque están los equipos que han estado, que entre el segundo y el sexto, manteniendo una regularidad, que han tenido una regularidad bastante importante en este, en esta fase uno, entonces ahora que se encuentren en el grupo B, definitivamente que va a ser una una lucha muy, pero muy pareja, muy pareja lo veo, incluso Cusco FC, que por ahí no está, está atravesando buen, buen, buen torneo, también creo que está para dar la pelea, Sport Boys, que ha venido levantando cabeza, Yacuabamba, que es bastante, que no puede sostener los rendimientos, pero ha tenido partidos interesantes, así que, y alianza que definitivamente este, esta, esta fase dos, definitivamente va a querer salir con todo, así que sí, la verdad que la el grupo B se viene, se viene con todo el grupo B. Sí, entre tiempo, Sao Paulo dos, binacional uno, un golazo realmente el que marcó Yandesa, ah, si, si hubiera, como decía Daniel Pereira, de aquí un saludo a los periodistas deportivos en, en su día, si quisieras, ¿no? Si quisieras, si quisieras Yandesa. Marcio, bienvenido una vez más al tridente de por. Figura, de figuras. Otra vez, otra vez, ¿qué tal? Está bien. Gracias por la invitación. Cacerito ya. Marcio, la primera pregunta, pero seriedad, por favor. Marcio, hermano, bienvenido, bienvenido hermano, te agradezco el tiempo, la verdad, que estamos agradecidos, que tú siempre tienen buena disposición, buena disposición para el programa. No, 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 déjame, déjame un ratito hablar con mi hermano. Gracias por siempre la disposición, la disposición, la disposición de poder estar con el programa. Y sí, ¿cómo analizas este inicio de, este inicio, digo, esta fase uno que ha tenido, es por Huancayo, creo que ha sido una, una fase bastante importante. La pregunta que va a ser Julio, creo que la podemos dejar para el último, creo yo, ¿no? No, hay que arrancar con esa, hay que arrancar con esa. Bueno, que lo decía el invitado, Julio Bartón Azul, o Joel, o Joel, este, Alejandro Godo. ¿Quién se parece más? No, por mi madre que Alejandro Godo, cerraba. Ya se lo he dicho, ya, ya se lo he dicho. Claro, lo justo. Ahora, Marcio, importante, importante, importante lo de Sport Huancayo, porque terminan siendo segundos, pero comenzaron más que mermados, ¿no? Sí, ha sido muy importante la fortaleza que ha tenido el equipo, y más que todo por, por la cabeza, ¿no? Que es el técnico, que nos ha convencido fecha a fecha que podíamos estar peleando arriba. A pesar de que, antes que se reinicie, pues, este, nosotros estábamos en el puesto nueve, me parece, teníamos solamente ocho puntos, y luego remontar como, como lo hicimos, porque nos venían partidos complicados, creo que como todos, este, fue bueno, el equipo comenzó a hacerse más sólido fecha a fecha, a pesar de que por ahí perdimos algunos partidos, y perder algún partido, a veces estabas en el puesto cuatro, quinto, y te mandaba al puesto once, porque la tabla estaba muy apretada. Entonces, creo que mantuvimos una regularidad que nos mantuvo, que nos mantuvo ahí en los primeros lugares, y ya estando en el segundo lugar, lo que queríamos nosotros era quedarnos ahí para hacer cabeza de, cabeza de grupo, ¿no? Entonces, creo que esto todavía no acaba, ¿no? Porque ya el profe nos la dijo, y nosotros la tenemos muy clara también, o esto todavía quedan nueve fechas, que son las nueve fechas más complicadas que vamos a tener en el torneo, y si nosotros queremos estar peleando un título, o querer ir a un torneo internacional muy importante como la Copa Libertadores, nos vamos a tener que mantener ahí, y ganar a los equipos que se nos vienen, entonces, hay que prepararnos bien, que esa es la única manera de poder mantenernos arriba. Marcio, ahí lo comentábamos con Julio, no solamente ahora, por lo que ha hecho Sport Huancayo, sino que en algún momento también lo hemos hablado, de que Sport Huancayo, normalmente, no solamente este año, sino en otros años también, siempre ha tenido el pico bastante alto de rendimiento, siempre ha tenido, creo que tú ya estás, creo, si no me equivoco, este es tu tercer año, puede ser, Marcio, corrígeme si me equivoco. Sí, tercer año. Entonces, siempre están ahí peleando, siempre tienen picos altos, pero por ahí no han podido sostenerlo. Yo, personalmente, pienso de que Sport Huancayo debería estar peleando palmo a palmo, palmo a palmo los primeros lugares, ya del campeonato, porque definitivamente que han venido a mantener una regularidad año a año, de que han demostrado que son un equipo bastante fuerte. Ustedes sienten también eso, sienten de que ya hoy Sport Huancayo empieza a sostener más el hecho de pelear siempre arriba. Sí, lo que pasa es que nosotros mismos nos estamos poniendo la valla alta, ¿no? Y eso es bueno. Claro. Porque nosotros ahorita ya estamos en un segundo lugar, dejando atrás equipos muy importantes, que no están lejos, pero el haber terminado la fase uno en segundo lugar, este, es muy importante para el equipo, pero como te digo, nosotros tenemos muy claro que esto todavía no acabó, porque si nosotros nos ponemos a pensar que por ahí pensamos de que ya lo ganamos y estamos metidos en una final o en una posición expectante, como si fuera la última fecha de la fase dos, estamos totalmente equivocados. Tenemos plantel para poder pelear, tenemos plantel para poder llegar a una final, pero los partidos hay que jugarlos, esto todavía no acabó. Entonces, hay que seguir palmo a palmo porque tenemos la Copa Sudamericana también, entonces la idea y la fortaleza del grupo va a ser muy importante porque vamos a necesitar de todos y tú sabes que un plantel lo mantiene prácticamente los jugadores que a veces no están saliendo en lista o no están jugando con mayor frecuencia. Entonces, nosotros tenemos felizmente un plantel bueno, de buenos jugadores y creo que el equipo, como te digo, cuando tuvo que cambiar en algún momento la alineación no se vio afectado. Ahora, ¿cómo van a afrontar este partido de Copa Sudamericana también? Teniendo en cuenta que a los equipos peruanos, sobre todo en las Libertadores, no les ha ido bien. Tenemos, como te digo, prepararnos bien porque los equipos peruanos no están para regalar nada, no están para mirar por encima del hombro a nadie y nosotros tenemos que ser un equipo luchador, batallador, que si en algún momento nos toca jugar y poner la pelosa al piso, lo vamos a hacer porque nuestras características son buenas, pero si hay que, como decimos en el fútbol, si hay que meter patadas, si hay que, si hay que ir a friccionar, si hay que ir a matar los 90 minutos, lo vamos a tener que hacer. Y lo hemos demostrado contra Argentinos Juniors la primera fase que jugamos en Argentina. Fue un partido prácticamente así, pero no nos podemos quedar con ese partido, porque ese partido ya pasó, entonces el equipo que nos toque, tenemos que saber que va a ser aún más difícil que Argentinos Juniors y que nos va a costar mucho poder pasar, la idea es pasar y nos vamos a preparar muy bien para eso, para seguir avanzando en la idea, ¿no? La idea es seguir palmo a palmo, pues, los dos torneos, es así. Marcio, te has convertido en Sport Huancayo, creo yo, ya desde más antes, pero hoy siento que como que te estás consolidando en una pieza bastante importante, no solamente ahí en la medular de Sport Huancayo, sino también haciendo goles. ¿Puedes contar a la gente que nos sigue, en el cliente, que ya está dando un montón de comentarios ahí, en un ratito te comenzamos a leer, de que todo eso lo aprendiste de mí, de que yo te enseñé cómo pegar a la pelota, de cómo, de cómo, de cómo. Dios mío. Déjame, déjame un ratito ahí y soltar un poquito unas perlitas, no, 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 no. Ya siendo honesto, ya la verdad que yo a Marcio siempre lo he comentado de que me encanta la manera en que le pega al balón, pero fuera de ello, Marcio, el profesionalismo que tú tienes de la manera que te entrenas, que yo lo he visto, no me lo han contado, no me lo dijeron, no salió en internet, ni nada por el estilo, yo lo he visto, el profesionalismo que tienes para entrenarte siempre es muy bueno, o sea, siempre manteniendo jugador de él, de élite, ¿entiendes? Entonces, contarle un poquito a la gente qué es lo que debe hacer un futbolista profesional y qué no, porque normalmente lo que vemos en la tele es lo que no debe hacer un futbolista profesional, y creo que la gente lo tiene claro, pero siempre es bueno contarle lo que sí se debe hacer para mantenerte, no solamente en ese estado físico, porque tienes un estado físico bastante bueno, un biotipo bien armado, como corresponde de un futbolista profesional, pero los cuidados que tienes tú para poder estar en ese nivel ahora en el futbol profesional. Yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? O sea, no podemos tampoco hacer este, los que no hacemos nada, ¿no? Yo creo que hay momentos para todo, para poder este, para poder compartir en algún momento alguna parrilla o algo con la familia, y hay momentos para descansar y para ponerte a pensar en en los partidos, en competir, ¿no? La idea es entrenarse bien y descansar bien, creo que, que es lo, lo ideal en estos momentos, y más ahora todavía, que, que los partidos están más seguidos, que, que hay, hay fatigas musculares, ya, ya me, ya me ha pasado, este, la primera fecha de que me perdí por lo menos, estuve un mes, un mes fuera de las canchas por una lesión, ¿no? Entonces, la idea es más que todo cuidarse, creo yo, ¿no? Porque para, para estar compitiendo, para, para poder agarrar un buen nivel, creo que esa es la única manera, ¿no? Creo que entrenarse bien, no, no dejar nada o irse a la casa diciendo, este, pude hacer esto, ¿no? Porque ya el pude, ya, ya pasó, ya fue. Ya pasó. Y la, 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 la idea es vivir el momento y dejarlo todo en el momento, así como en un partido, ¿no? Porque puede ser una, una frase muy, muy cliché, muy, ¿no? Que usamos mucho, pero la verdad es esta, ¿no? Como te entrenas, juegas, no hay otra, no hay otra manera, ¿no? Sí, claro, en el niño también, es un gran profesional, yo le he tenido, hemos compartido equipo también, hemos concentrado juntos, nos tocó concentrar juntos un año, y teníamos la misma idea, entonces, yo creo que eso tienen que seguir los chicos, ¿no? De, de, de entrenarse bien, porque esa es la única manera de que dentro del campo puedas rendir de la misma manera que en los entrenamientos, y, y el descanso, ¿no? Yo creo que el descanso es, es clave para, para todo lo que pueda venir, para todas las competencias, es, es, es lo, lo esencial. ¿Es el grupo B, es el grupo B más difícil que el A? Yo creo que los dos grupos están parejos, yo creo que los dos grupos están parejos, ¿no? Porque cada grupo tiene, tiene un equipo que quiere meterse a un torneo internacional, estar peleando arriba, y con mucha más razón de que ahora esta fase dos empieza de cero, o sea, puedes haber estado peleando el descenso, pero, pero puedes terminar primero. Entonces, este, todo ahí puede ser muy confuso, o, o puede confundir a, a, a alguien que no la tenga clara, en el sentido de que terminaste bien la fase uno, pero esta la estás pensando de cero. Entonces, esto hay que, hay que luchar, como te digo, partido a partido, va a ser complicado para los dos grupos, creo yo, para mí, los dos grupos están bien constituidos, y va a ser una lucha, pues, cada fecha a morir, ¿no? Pues, son nueve fechas que se pasan al toque, y que cada uno, en sus objetivos, tiene que luchar la, los partidos que le toque, ¿no? Ese, ese es lo más importante. ¿Y cuál va a ser ese objetivo de Huancayo? Perdóname, Joel. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Y cuál va a ser ese objetivo de Sport Huancayo? ¿Pelear el título? Por supuesto. Sí, nosotros, como te dije, ya nos, ya nos pusimos la valla alta. Entonces, si nosotros ahorita nos, nos vemos en cabeza de grupo, tenemos que seguir ahí. Nos nos ha costado bastante, este, llegar a donde hemos llegado, pero todavía faltan nueve fechas, como te digo, o sea, el torneo aún no acabó, y nosotros tenemos la idea de, de pelear por un, por, por el título, por estar metidos en un torneo internacional como Copa Libertadores. Entonces, depende única y exclusivamente de nosotros estar en una final, estar peleando arriba, y sobre todo, y que es lo más difícil, mantenernos ahí, ¿no? Porque siempre, por ahí puede ser lo más fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse, y quedan nueve fechas que son fechas muy complicadas. Por ahí, Marcio Nelinho comentaba de que una de las, digamos, de las virtudes o de las cosas que pudo acercar a Universitario a poder mantener la regularidad durante todo el torneo, fue que tuvieron pocas lesiones, que tuvieron, digamos, que el plantel completo. Ha identificado Sport Huancayo que de repente eso también ha podido jugarles en contra. Creo yo de que en esta fase dos va a ser muy importante mantener al plantel completo para poder competir, competir en igualdad de condiciones, digamos, o sacar ventaja, porque lo mencionaba en el niño, de que sacaron ventaja por allí. Entonces, ¿qué está haciendo el comando técnico de Sport Huancayo para sobrellevar esto? ¿Identificaron que ese también problema han podido tener? Sí, ya lo hemos tenido, ¿no? El problema de lesiones, como te digo, no solamente yo, sino otros jugadores que son importantes en el equipo, y de una u otra manera, al grupo y al técnico le cambia la organización de un partido, ¿no? Y son jugadores importantes. Pero felizmente que ahora el equipo en su totalidad está recuperado. Solamente estamos en proceso de recuperación del partido de ayer, que es lo normal, pero que tenemos que prepararnos ya porque nosotros creo que jugamos el día viernes. Entonces, como te digo, va a ser importante que todo el equipo esté al cien por ciento porque van a ver, este, va a haber copa, va a haber, este, el torneo local, y nosotros, como te digo, si queremos estar luchando algo y si queremos pasar la Copa Libertadores, tenemos que estar todos al cien, ¿no? Y el profe nos dice eso, que si por ahí tenemos alguna carga muscular o algo, que seamos sinceros con el equipo para no estar esforzándonos y por ahí, este, por no perderte un partido, terminas perdiéndote tres o cuatro. Entonces, este, la idea es ser sinceros con el grupo, con el equipo, y descansar, y estar bien, y él puede elegir, y le demos supuestamente un problema para, para, para elegir los once y la lista que pueda salir para algún partido, ¿no? La idea es estar bien todos ahora. Digamos que el técnico lo que ha hecho ha sido un llamado a la conciencia de apoyarse en la sinceridad del jugador para poder estar todos en sintonía, eso básicamente, ¿verdad? Sí, tú sabes, bueno, tú también has tenido a Wilmar, y Wilmar sabes cómo es, es una, un técnico muy frontal, entonces a él le gusta también lo mismo, ¿no? Que sea recíproco, entonces creo que eso se está manejando bien en el equipo porque, porque ya, por decir, de los, de los que se habían lesionado, que a veces éramos muchos, ahora solamente hay cargas y, y el equipo y los jugadores están hablando, estoy cansado, o estoy un poco fatigado, entonces, eso, eso hace que el grupo vaya bien porque, porque tenemos jugadores para que los puedan suplir, entonces, la idea, como te digo, no es perderse, por querer estar un partido, perderse tres o cuatro, ¿no? Y ahora que es vital estar el completo. Claro, claro. El tanto el completo. Y si tú, por ejemplo, Marcio, en un partido le dices, perdón, Julio, para terminar de estar última, si tú, por ejemplo, en el partido le dices a Wilmar, Wilmar, ¿sabes qué? Me siento ahogado, ¿qué es lo que te dice Wilmar, ah? Que llores para que te sabores. Qué buena. Eso pasó, papá, eso es una realidad. No, 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 no lo dudo, no lo dudo. En el minuto cincuenta y uno llegó el tercero de Sao Paulo, y en el minuto cincuenta y tres el cuarto. Cuatro a uno gana el equipo brasileño a a binacional en el último partido del equipo de Juliaca en Copa Libertadores. Dos preguntas, Marcio. ¿Qué ha pasado con con Neumann, que creo que está con la fórmula un poco mojada? Y la segunda, me hablan acá Cristian Camacho de Villar, un volante de Huancayo de diecinueve años. ¿Qué tan bueno es? Dice, si es tan bueno como dice. Bueno, el tema de Carlos, este, bueno, Carlos inició jugando, de ahí, bueno, por decisiones del técnico, este, y porque en algunos partidos los los delanteros que que estaban entrando por ahí estaban haciendo gol, él decidió que que los otros merecían su oportunidad, ¿No? Entonces, ahorita, este, Carlos la está esperando, yo él y yo sabemos la clase delantero que es este Neumann, y para nosotros, este, para el equipo, tener, este, tres delanteros de buen nivel, este, es, es, es bueno y nos da mucha tranquilidad, ¿No? Porque Huacha también está en buen momento, está en buen momento Monsalvo, y tenerlo Neumann en la banca por ahí es un lujo, pero, pero yo sé que en algún momento él, él va a jugar, por ahí ha tenido un poco de ansiedad, capaz, pero sé la clase delantero que es Neumann, muchas veces nos ha salvado muchos partidos, y sé que en algún momento le va a tocar la oportunidad y las va a meter como, como él quiere, ¿No? Él quiere que se den las cosas así, pero, pero por el momento las decisiones son, son técnicas, y creo que en algún momento del fútbol nos ha tocado pasar eso, y es el momento de que uno tiene que mantener la calma y y seguir trabajando, porque cuando te llegue la oportunidad tienes que demostrar que que quieres estar y que y que y que no bajaste los brazos, ¿No? Y para nosotros verlo, trabajar al tanque es este, es bueno porque no bajó los brazos, sigue trabajándose bien, y eso suma mucho al grupo, y sobre Chico Villar, pues este es un chico que que ya viene jugando desde el año pasado, ¿No? Debutó el año pasado y y jugó muchos partidos, y ya decirle chico, creo que que estoy errando un poco porque ya tiene ya tiene experiencia, y estando en un equipo profesional ya dejas de ser llamado chico, ¿No? Porque tiene la misma responsabilidad que que el mayor, entonces es quitarle, es quitarle un poco de responsabilidad, y los chicos felizmente la tienen clara aquí en en el grupo, hablamos mucho con ellos, este, tenemos mucha confianza con ellos, bromeamos, pero cuando hay que hablar, este, hay que hablar fuerte, hay que hablarles, y los chicos felizmente que entienden porque están entrando bien, no solamente él, sino chico Velázquez que les tocó jugar ayer, Campos, que que también ha notado algunos goles, debutando recién este año, Fuentes que también ha jugado, entonces Villar es un chico que que seguro también está esperando su oportunidad, y que como le dice Wilmar, ¿No? Ustedes no van a jugar por la bolsa de minutos, ustedes van a jugar por su capacidad, entonces eso es el buen mensaje que le está dando Wilmar a los chicos, y ellos día a día se están esforzando al máximo porque saben que no le van a regalar nada a pesar que hay bolsa de minutos, ¿No? Entonces ellos demuestran día a día eso, y a nosotros nos da tranquilidad porque sabemos que en algún partido que nos toque contar con ellos, sabemos que van a tener la misma personalidad que un mayor, entonces eso es bueno, eso es bueno, y Villar pues este es un chico de, es un gran jugador y un buen chico también. Claro, claro. Ahora yo le quería hacer una pregunta a los dos, hay un tema que se me ha pasado comentarlo con con Joel, ¿Vieron el, vieron el, el gesto de del Kun Agüero con la juez de línea el fin de semana? No vi el partido, pero vi, vi, vi un, vi justamente la imagen, ¿No? Al al comienzo, al comienzo yo pienso que él agarra del hombro, pero luego viendo bien al detalle porque han han habido un montón de videos, creo que se pasó un poco de la raya, ¿No? Creo. Sí, yo también, y ¿Sabes por qué? ¿Por qué les hago la pregunta? Bueno, yo sé exactamente cuál es la posición, sobre todo tú y a Marcio, con este tema de del empoderamiento de de la mujer, yo lo comparto, pero muchos lo toman a la broma, porque como si fuera hay las cosas que tiene el cuña, en realidad, hay un tema de agresión, ¿No? Porque no lo haría con un juez varón. Es justo lo que te iba a decir, o sea, a ver, anda donde un juez varón y ponle la mano al menos en el hombro, te saca una amarilla, te saca una roja. Claro. ¿No? Claro. Pero ahí 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 va el tema de que 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 no sé, o sea, él él como dice la gente, ¿No? Que que lo toman como una broma. Claro. Pero pero no es así, no, no es así, o sea, hay que verlo de una manera de que de que no lo tiene que no lo hace con el hombre, tampoco lo tiene que hacer con la mujer, todos tienen que tener el mismo respeto. Y el y el poco respaldo del principal, del juez principal. Sí, exactamente, porque no, al parecer no la respaldo para nada. Para nada. Yo estoy viendo justo la imagen con la tecnología que tengo acá con mi teléfono último modelo que me lo acaban de tener desde Italia, ya estoy, ahí está, esa es la imagen, ya, y la verdad que estoy totalmente de acuerdo, debió ser sancionado, debió ser sancionado, no por ser hombre o ser mujer, que yo también soy un impulsor impulsor de la igualdad definitivamente, pero en este caso es es un referi, ¿Me entiendes? Entonces al referi tú no puedes tocarlo, no lo puedes tocar, entonces tenía que ser sancionado, es más. Pero 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 puede ser sancionado, puede seguir siendo sancionado, o sea, no es que porque ya acabó el partido no lo van a sancionar, lo pueden. No, lo que pasa es que han dicho que han dicho que no, que no va a pasar nada ya. Claro, se llama sanción de oficio, digamos, que podría tener una sanción de oficio, pero sí, han comentado de que no va a ser sancionado, pero debería ser sancionado porque no puedes tocar al árbitro, no puedes, no lo puedes, no lo puedes tocar. Salió Guardiola, salió Guardiola y dijo que el Kun Agüero era de las mejores personas que había conocido. O sea, no se equivocó, se equivocó y no hay que aplaudir. Sí, por supuesto, sí, y se equivocó mal, claro. Claro que sí. Claro, y ahí FIFA también tendría que entrar a tallar por todo este tema de de la igualdad, porque si estás poniendo a una mujer en un partido, es porque estás dando un mensaje de igualdad, pero también no la respaldas, ¿qué mensaje das? Totalmente. Y seguro que la la juez que ha estado ahí para estar en un partido de de Premier League definitivamente se lo ganó, así que tiene el mismo respeto definitivamente, ¿no? Tú la ves y y y termina siendo intimidada. Claro. Termina exactamente. Exactamente. Y y y cuál sería el el pensamiento de ella terminando el partido viendo de que no la respaldaron, ¿no? Exacto. Se sintió frustrada. Exacto. Por supuesto. Lógico. Por supuesto. Lógico, porque ahora yo creo que ella debió debió sacudir el banderín llamando llamando al al principal, ¿no? Y y que venga la 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 sanción que correspondía, que para mí era la roja, pero también voy al voy al voy al principal, voy al principal. Y y y en el y en el fútbol inglés hay bar. O sea, también lo podían decir. Estoy totalmente de acuerdo, no 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 es no es la intención de nosotros de de repente de echarle más leña al fuego y hacer un escándalo, ¿no? Definitivamente que no. No, que no las cosas como son. Por supuesto, a eso voy, a eso voy de que quiero llevarlo más allá, quiero llevarlo a un extremo un poco más alto, porque sucede que las mujeres cuando son violentadas, justamente no 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 denuncian, no 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 lo dicen, porque no sienten el respaldo, ¿entiendes? Y sucede, o sea, en el fútbol nosotros tenemos que dar un ejemplo claro, un ejemplo, o sea, somos un un una industria que puede dar ejemplo de sociedad. Exactamente, y el mensaje que estamos dando es que sí, no pasa nada, pues no la tocaste, no pasó nada. Claro. Entiendes, entonces hay que respaldarlo. O pasa depende cómo te llames. Acá no pasa nada porque te llamas un agüero. Correcto. Y estoy más que seguro, y estoy más que seguro que que los comentarios son, este, no, si solamente la tocó, o seguro. Claro. Claro. Comentario machista. O sea, gente ignorante. Claro, exactamente, de ignorantes, ¿entiendes? Entonces, si ella no se ve respaldada, entonces, ¿qué mensaje das en el fútbol para que las mujeres puedan ir entrando a al fútbol que supuestamente es para hombres, pero no es así? No, para nada. El fútbol es un deporte, para quien lo quiera y lo sepa practicar. Socorro. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Así que. Exactamente. Estamos a tomar mala imagen ahí. Totalmente, y me 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 gusta, me gustó tocar el tema porque se me se me había pasado los días anteriores, este, quería yo conocer la la opinión de de Joel, y bueno, ahora ahora también la la tuya. Marcio, gracias por estar nuevamente con nosotros, éxitos en lo que viene, y ojalá, porque creo que Huancayo es de esas instituciones serias que que merece que que su trabajo interno se vea reflejado con logros, así que ojalá que que puedan este dar dar pelea y meterse ahí en logrando los objetivos que se están trazando. Gracias, gracias por la buena vibra, de verdad, este, nosotros también esperamos eso, esperamos mantenernos bien arriba para poder pelear un título nacional, que es lo que quiere todo jugador, pero como te digo, y voy a volver a a recalcar, este, va a ser este responsabilidad única y exclusivamente nosotros poder estar ahí nada más. Así que gracias nuevamente, le mando, le mando un fuerte abrazo, yo de saber que te quiero bastante. Julio, muchas gracias. Te amo, hermano, te amo. Así que éxito siempre, siempre. Gracias, igual, 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 para ti, hermano. Aplaudo la objetividad, porque el ejal del gol es más parecido con Joel que yo con Carlos. Parece el talón de Gorilla Seco. Chao, Marcio. Gracias, hermano, gracias. Chao. Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro minutos, Joel, 4-1 gana San Pablo a Binacional. Nosotros nos vamos, creo que ha sido. Yo no quiero, última no hace, no quiero echar más leña al juego ni nada por el estilo. Pero ¿cuántos goles le vienen haciendo a Binacional en los últimos dos meses, Julio? Es como para revisar, pero pero yo quiero aquí hacer una salvedad. Yo quiero hacer una salvedad porque muchas veces uno señala al arquero como principal responsable. Y creo yo, no, creo yo que Raúl Fernández no merece situaciones como estas. Sí, creo que está quedando muy expuesto, ¿no? No es no es no es de golpear a a la línea defensiva ni a todo el equipo que creo que hoy en el fútbol actual todos todos defendemos, pero sí, pues no, creo que en varias jugadas es más, me parece de que él ha salvado de derrotas aún peor. Claro, ha recibido ahorita ha recibido cuatro y ha sacado cinco. De gol, bueno. Ya está. Y en los partidos tienen tienen situaciones similares, pero pero bueno, mañana juega Alianza contra contra Nacional de Montevideo en su despedida de la de la Copa Libertadores, así que vamos a ver. Nada, yo aparte para para cerrar, muy contento de que ya esté el el fixture de de la Liga dos, yo más allá de de las bromas que que nos podemos gastar aquí entre entre nosotros, es que estás este metido al cien por ciento en en el en el campeonato y y de verdad desde aquí yo yo particularmente te deseo lo mejor. No, Julio, la verdad que gracias, gracias, gracias por esas palabras tan sinceras y sí, definitivamente yo estoy totalmente metido, no solamente yo, todos mis compañeros, el comando técnico, la dirigencia, para poder ser un torneo de cien metros porque es un torneo de velocidad muy corto, pero estamos con con metiditos en hacer una buena, un buen torneo, ¿No? Tenemos los objetivos bastante altos y yo eso no negocio mi profesionalismo cuando entro a un campo de fútbol no lo negocio, yo no no voy a ir, no 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 voy a jugar Liga dos de paseo, o sea, voy a darme íntero al máximo. Y te lo digo y te lo digo por eso, porque a veces algunos dicen, ah, estoy en la estoy en segunda, entonces me doy licencias, y no es así, y no es así, tú has dicho una palabra muy muy clara y clave, profesionalismo, ¿No? Y y en realidad al ser un jugador eh mayor eres ejemplo para muchos compañeros o para en este caso para muchos rivales, porque de repente tú estás pensando más en irte eh dejando a ir irte me refiero de la profesión eh dejando a un unión guaral en en primera división, pero otros chicos siguiendo tu ejemplo pueden pueden pegar el salto de segunda para llegar a a la a la primera división y y buscar que conseguir sus sueños, empezar a construir su historia, ¿No? Se nota que sabes mucho de fútbol, Julio, eh, no 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 lo digo por 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 decir, sino que justo hoy tuvimos una reunión y hablamos exactamente lo que comentas, o sea, eso es, eso es, no hay más que decir. Claro, pero pero igual no estás en los planes de Julio, ¿Ah? A Paola Luz. A Paola Luz. A Paola Luz. A Paola Luz.